...como dice el Club Social y Ciclístico General Enrique Mosconi y tiene una particularidad que tiene que ver con el trabajo en casa parece ser que la única forma que se convoque es con humo de por medio entonces ellos hacen cada 15 días la reunión con algún humo y en eso salía la charla primero de de la concreción de una vez más de la Vuelta Ciclística de Ciudad de Nutriarco que tiene un aditivo muy particular y que han sido muy generosos al cual quiero agradecer porque el día 29 de octubre se van a cumplir los 100 años de descubrimiento del petróleo en la comarca petrolera y una de las etapas va a llevar el nombre de los 100 años de petróleo pero independientemente de ello la necesidad que siempre está de poder albergar, de poder estar al menos trabajando con una mayor tranquilidad el club no son numerosos pero sí son bastante constantes y bastante serios a la hora de realizar distintos eventos que creo que eso le da la calidad que necesita una ciudad y cuando uno también brinda un respaldo sentirse que no fue en vano el esfuerzo que ha hecho el municipio de poder acompañar a una institución así que simplemente muchachos creo que vamos a estar en condiciones el presidente dice aunque sea que esté en las columnas cuando empiece la Vuelta Ciclística para marcar un poco el crecimiento de la institución y la verdad que es una muy buena noticia la de la presentación de la Selección Argentina participando así que Rulo para estar una vez más en su tierra y con todo el respaldo de la Selección por lo cual los distintos equipos que vienen del nivel nacional bueno, van a tener que trabajar bastante para llevarse la Vuelta contra el Cobo así que son cosas que a nosotros nos van marcando como crecimiento no solo de una ciudad sino también en el marco del deporte y esto no es menos pero porque esto va a ser administrado por el club pero que sabemos que no siempre se va a albergar el deporte se va a albergar la cultura siempre nos falta algo para recepcionar a quien viene o por ahí no tenemos o no podemos invitar a más gente a participar porque no tenemos para poder atenderlo como se merece y eso creo que esto nos va a ayudar y nos sirve y nos hace crecer porque